Por los que cayeron, por los que caen, por los que caerán mañana, venceremos. Resiste, haces la vida en la dictadura, haces la vida en la dictadura, haces la vida en la dictadura. Alrededor de la plaza de mayo, los pañuelos blancos resumen el sabor, sobre la desesperación. En la que es la mayor manifestación, con tal olvido, tiene las palabras de Joao Dadao. Lo mataron a Cam, el mismo día que atropellaron con la montada. Desde ese día el carro se lleva y respira, porque la vida lo santo vuelva a ser niña. Resiste, haces la vida en la dictadura. Resiste, haces la vida en la dictadura. Yo no perdono, silencio de muerte, yo no perdono la dictadura. Yo no perdono, quien más da vida salga de amor sin cesta de vida. Yo no perdono, silencio de muerte, yo no perdono la dictadura. Yo no perdono, quien grita en la vida, yo no perdono genocidas. No hay superstición y fue se funde, como en el campo era la danza y la lucha, para de nuevo denunciar. La pena que erís y mulanga el tango y el falón de así noches de amor y guerra. Para ser parte amilina, me traje el barrio, no capaz siquiera de imitar en majestuosidad. Yo no perdono, silencio de muerte, yo no perdono, silencio de muerte, yo no perdono, silencio de muerte. Yo no perdono, silencio de muerte, yo no perdono, silencio de muerte. Yo no perdono, silencio de muerte, yo no perdono, silencio de muerte. Yo no perdono, silencio de muerte, yo no perdono, silencio de muerte. Yo no perdono, silencio de muerte, yo no perdono, silencio de muerte. Yo no perdono, silencio de muerte, yo no perdono, silencio de muerte. Yo no perdono, silencio de muerte, yo no perdono, silencio de muerte. Yo no perdono, silencio de muerte, yo no perdono, silencio de muerte. Yo no perdono, silencio de muerte, yo no perdono, silencio de muerte. Yo no perdono, silencio de muerte, yo no perdono, silencio de muerte. Los píceles de sol en tiramés se deslizan con la precisión de la que se enorgullece el verdudón, culpable del rastro de sangre que en la tierra se siente obligada a abrazar obedece a las lágrimas a la necesidad de calmar la sed del mar que aún más se revela nuestra intención contra una paz que nos apellide dignidad, dignidad abierta la bomba, trocada de la y sin la grita dura abierta la bomba, trocada de la y sin la grita dura yo no perdono, tengo esa brisa, yo no perdono, se la llevaron yo no perdono, guardo la memoria junto a un cuchillo afilado yo no perdono, yo ya no me he dado que me lo arrancaron yo no perdono, que grita es la herida, yo no perdono genocidad guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Deja la memoria ahí, pronto se olvida el olvido Para que el verdugo sepa que a dónde vaya yo lo sigo No importa que ya no esté, soy mi selección testigo Si soy recuerdo, recuerda que no olvides que no olvides Que no triunfé, nunca lo olvido